Hola, el día de hoy vamos a hablar de la carta del ladrón, carta número 24, carta negativa, tema principal de esta carta de la pérdida, es algo que se ha perdido, incluso ha sido robado, también los ladrones de energía te extraen energías mientras te debilitan, la carta representa la pérdida de cualquier tipo, ya sea de dinero, bienes, amor o amistad, su significado es un robo o pérdida. La pérdida, deficiencia de alguien o de lo que se pierde, pérdida a través de la irresponsabilidad, fraude, intenciones abusivas, infelicidad, mala suerte, engaño, el despido, también el consultante podría estar planeando tomar algo de alguien. La pérdida de una carta que representa puede producir una acción, una persona, robo, hurto o fraude por imprudencia del ladrón, investigador olvidado de un objeto de la inversión equivocada del proyecto, etc. Se legó en la carta que acompaña, identifica la pérdida financiera, material, relaciones de amor o amistad, de la vitalidad de las relaciones según el amigo puede marcharse. En el amor significa la relación de pareja está en crisis, que tú o tu pareja engañas sexualmente, la pareja desaparece, puede que vaya a sufrir por ello. En el trabajo puede haber un despido, que tus responsabilidades disminuyan, en el dinero hay pérdidas de tu propia culpa o por el robo, la salud está tratando mal tu cuerpo. Algunos dicen que junto a la carta, algunos dicen que junto a la carta del matrimonio, dicen que junto a la número 3 puede indicar el autor de una pregunta está perdiendo la pareja, tal vez una falta de atención con respecto a ella. O sea, lo que excluye a cabo de cualquier otra condición que no tiene nada que ver con ello. Permítanme. Lo que excluye a cabo de cualquier otra condición de lo que tiene nada que ver con ello, o porque traiciona al autor de la pregunta o a otro. El acto de falta de honradez, entendiendo el acto deshonesto, puede indicar algunas otras cosas. Tendría mucho cuidado antes de hacer una afirmación. Ojo, hay alguien que quiere quitar algo o tú mismo quitar algo con un tiempo de relax. Es una carta de disminución, también tiempo que se puede perder, un rasgo de carácter que representa a una persona con mentalidad negativa. Un estafador, un ladrón, de manera similar a la carta número 8 de la persona falsa. Falsa, representa algo oculto, intenciones desleales, secretos, abiertas, estafas, fraudes, charlatanes, falta de honradez. Cartas adelante del significador, posible recuperar la pérdida. La carta desafiante, más probable que haya sido para siempre, ladrón, puede significar poco o menos. Constrante con la carta número 11, ganancia inesperada. Que puede significar mucho de la carta del ladrón. A veces pueden representar falta de honradez, de pensamiento, de enfoque. Solo recuerde y considerar que lo que fue ganado honestamente es realmente suyo. Bueno, hasta aquí este audio. Suscríbanse, regálenme un like y compartan. Que tengan un buen día donde quiera que estén. Gracias.